¿Qué es el Almojábano? Hay que defender sus tradiciones y aparte que es muy bueno. Yo soy chiricano, yo quiero mucho a mi tierra, pero a mí me parece una locura, porque ese es abrir una puerta para que después venga el día de la cocada, el día del boño frellado, el día del chorizo santeño y así sucesivamente. Esto se va a volver una ñamura, así que yo no estoy de acuerdo con eso.